¿Qué saben esta otra? Dicen De esas Pero de esas No Sabroso Vamos a bailar Escucha El famoso winner Así Que solo estoy aquí Y que Y me hace Tanto daño Esa noche Para el choco Vito, grito, peluchos, locos Para el gato y el chocos Los chicos sin daño Llegó a la organización Patrick Miller ¿Quién lo llamo? Angel manía Chabaco, vince, robot ¿Quién lo revelación? ¿Quién lo hicimos? Para el Dairi, Cuba, Vixi, Pipo Y quien de esa Pensilvania Famosos Como dice Tú, solo tú Vives en mí Para el Marisol y Miguel Lupita El piece de él De ese 10 manía Siempre con la que mando Me conoce Que eres parte Ya de mí Báilame, Chivo Mix Vamos Tengo que pensar Y si te dejo perdonar Para mi masa, bailita ya, Chivo Mix Mantigos de la cumbia en Ciudad Y si te dejo perdonar Escúchala Así Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Sabroso Para mi bello en Erwin Poderoso Es amor, la avi Y si te dejo sin ti Te amo Ellos son Puro famosa La verga Con 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 Y si no se la Con Para mi niña es porrever Por eso te dejo gargones Ser muy Muy famosos Por tu presión Escúchala Y no solo tú Vives en mí Para la primera gloria Toda la moloya del río Famosos Ya llegó la familia Salinas Allá nos vemos en los quince años Las gemelas poderosas Yo no sé ni qué pensar Y si te dejo perdonar Chicos con Contigo Y mi César y mi bebé La mente de los ojos llorosos 401 Alde y Salinas Hasta 15 años Contigo Qué difícil es Vivir Qué bonita rola mis amigos